Vamos a pasar directamente a hablar con la entrevistada que es Mercedes Cabeza, Secretaria Adjunta de Ate Nacional, CTA. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va Mercedes? Un gusto hablar con ustedes, muy bien. Bueno, recién estuvimos conversando con Rogelio Leonardi y nos estuvo invitando a trabajos o a poder participar cuando se haga la conmemoración de la batalla de Ayacucho el 16-17 de agosto. Y hablamos de los recursos naturales, del control de nuestros ríos, ¿cuáles son las funciones de los sindicatos en la defensa de la soberanía? Nos interesa hablar sobre esos temas con ustedes y que nos den su opinión. Bueno, primero que para hablar de soberanía tenemos... Es imposible hablar de soberanía sin hablar de un Estado presente y en su rol de contralor y en su capacidad de poder tomar decisiones por sí mismo sobre su territorio nacional. Dentro de esa lógica, la soberanía política es indivisible de la soberanía económica. Y en ese marco también, bueno, lamentablemente estamos asistiendo a la política de un gobierno que claramente está del otro lado de la soberanía y que pretende instaurar una colonia en la Argentina. Nosotros, como trabajadores y trabajadoras del Estado, reivindicamos el uso pleno de la soberanía, pero para eso entendemos también que es necesario avanzar en el fortalecimiento del Estado, no con fines de salir a seguir pidiendo plata prestada para ver a quién le debemos y a quién le regalamos nuestra capacidad de decidir sobre nuestro territorio, sino con la función concreta de fortalecer el Estado para avanzar en la posibilidad de fortalecer la producción y con más Estado y con más derechos, fundamentalmente se garantice el bienestar de la población. En ese entramado la soberanía es justamente la construcción política, social y ideológica que necesitamos para poder avanzar en una nación que se entienda por sí misma y que se revitalice en términos de Estado de Derecho. Tomás, ¿querías hacer alguna pregunta o vos? Sí, con mucho gusto. Bueno, compañera, el tema que traemos justamente al que se refiere el fortalecimiento del Estado es, y sin duda alguna, por lo menos en apariencia, antagónico al modelo Milley. ¿Por qué digo en apariencia? Porque lo que creo es que el neoliberalismo de carácter colonial que encarna este gobierno, un modelo claramente extractivista, agroexportador, ultrafinancializado, se la pasa despotricando contra el Estado, pero con el fin último de apropiarse del Estado. Ellos lo han hecho toda la vida. Hoy estaba repasando algunas, como me gusta hacerlo, en materia histórica, algunas cuestiones que trae siempre Jauretche, y traía el Plan Previs. Y cuando lee el Plan Previs, el Plan Previs fue el que instrumentó Raúl Previs, casualmente, a pedido de la dictadura de la Revolución Libertadora, una vez que derroca al gobierno general Perón. Es una copia prácticamente calcada, por lo menos en sus propósitos no lograron dar al fondo la cuestión, porque para eso tuvo que pasar la dictadura militar, y también el menemismo, y también el macrismo. Pero el modelo es el que hoy se está presentando. Es un Estado mucho más pequeño, por supuesto, pero al servicio, ese Estado, de ese modelo extractivista, que es el saqueo, significa nada más y nada menos, que el saqueo de los recursos naturales del país, que la postergación de los trabajadores, en ese marco, son absolutamente prescindibles. Es un modelo para 20 millones de personas. Entonces, la pregunta concreta, querida compañera, es, estamos en el centro de un ataque fenomenal contra lo que es la soberanía argentina, a partir, justamente, de un Estado que se desentiende las cuestiones centrales que tiene que hacer al país, el comercio exterior, el manejo de la energía, de la custodia de nuestros ríos, como es el caso del Paraná, la causa de las Malvinas, la causa de la Antártida, el Tratado Antártico vence dentro de 24 años. Y yo creo que el gobierno de Milley, a diferencia de otros que podrían haber ido a paso más lento, está yendo a una velocidad realmente supersónica. Lo que me parece, pese a todas las resistencias que han venido ocurriendo desde el 16 de diciembre, decía hoy, con la primera movilización de la CGT, hasta el último, del primero de mayo, pasando fundamentalmente por la movilización del 23 de abril de los universitarios, es que pareciera que eso no alcanza a compensar la velocidad del deterioro. Mientras tanto sigue vigente el decreto, el DNU 70 del 23, que realmente sienta las bases de este modelo, y tenemos que resistir la sanción de la ley bases. En ese sentido, ¿hay alguna posibilidad de mancomunar esta resistencia, de no sectorizarla solo con los trabajadores del Estado, los trabajadores del caucho, los trabajadores de los distintos gremios? ¿Para asumir el carácter nacional tiene que tener esta resistencia en defensa de un país autónomo que se japte de poder ejercer su soberanía? ¿Usted la ve? ¿Y en tal caso cómo? ¿Cuál sería el camino? En primer lugar, lo que creo que hay que hacer es disociar la idea de Estado a la idea de gobierno. Los gobiernos pasan y los Estados son la constante y la continuidad de la política. En ese marco, el Estado tiene la responsabilidad de nivelar las desigualdades estructurales del sistema. Que esto es lo que no ve este gobierno, no lo ve ni siquiera cuatro kilómetros. Y en ese sentido, porque sobre todo en naciones que tienen tanta desigualdad, que tienen una población con el 60% por debajo de la línea de la pobreza, y ya el 50% por debajo de la línea de la indigencia, con una desocupación creciente que en cualquier momento va a llegar a los dos dígitos, y fundamentalmente con una recesión económica que ya amenaza fuertemente la industria y la producción argentina, lo primero que hay que hacer es rediscutir la matriz energética, la matriz productiva y el modelo económico. Y en ese marco, avanzar hacia una redistribución de la riqueza. Nosotros desde ATE estamos avanzando en la posibilidad de generar un plan de acción que permita revertir las condiciones concretas que este gobierno intenta imponer. Hemos podido avanzar con otros sindicatos y con otras organizaciones del campo popular. Hay con quienes nos cuesta un poquito más, pero lo cierto es que estamos avanzando en conversaciones. Las tres centrales sindicales lo demuestra el paro del 9 de mayo para poder ponerle un coto a un presidente que aborrece la política y fundamentalmente que desprecie al Estado. Con lo cual, las complejidades son muy grandes. Parece que no hay mucha forma de entrarle al gobierno. Eso es lo que parece, lo que da la impresión. Lo cierto es que pudimos detener el DNU en la Cámara de Diputados en función de la masiva movilización que el 24 de enero fue capaz de concentrarse en las calles del área metropolitana, pero también de cada una de las provincias. Yo digo lo siguiente, vos me preguntabas, bueno, ¿cuál es el camino? La realidad es que a los gobernadores seguir sosteniendo la política que hacen sostener a cada uno de sus legisladores, le queda lejos el área metropolitana. Por lo tanto, también hay que hacer pagar el costo político a aquellos gobernadores que sean cómplices del ajuste en cada uno de sus territorios. Porque lo cierto es que lo que pasa en la capital federal, más allá de que muchos digan que atiende Dios, o lo que pasa en el área metropolitana, me queda lejos al gobernador de, por ponerte un ejemplo, Tierra del Fuego, o al gobernador, que no sería quizás el mejor ejemplo, o al gobernador de Jujuy, o al de La Rioja, por ponerte ejemplos distintos. Y la necesidad de avanzar a ponerle nombre y apellido a cada uno de esos legisladores que son cómplices de un ajuste que se va a llevar puesto a la mitad del pueblo argentino, bueno, hay que salir a decirlo. Porque después, cuando estos cambios estructurales intentan revertirse, revertir, y crear condiciones de igualdad y redistribución, siempre es mucho más lento que destruir las conquistas que el campo popular supo tener, o ha sabido tener, en función de mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. También tengo que decirte una cosa, acá, toda vez que el pueblo ha irrumpido en la situación política argentina, también ha logrado cambios concretos. Digo esto porque si no parecen todas pálidas, y parece que es muy difícil de entrarle, como esto que te decía recién, pero concretamente cuando el pueblo ha irrumpido en los procesos políticos argentinos, también ha provocado resultados concretos y también ha podido salir de la crisis más rápidamente. Sí, lo que creo es que hay una derecha latinoamericana que viene ganando su batalla cultural respecto de las condiciones de verosimilitud de los planteos en la derecha neofascista que plantea Miley, por ponerle un ejemplo, pero también podemos hablar de Bolsonaro en Brasil y otros procesos latinoamericanos que son del mismo cariz, yo creo que este es un poco más agresivo que el resto, pero son del mismo cariz o del mismo matiz que plantea el proceso argentino. Así que en ese sentido creo que hay condiciones para poder revertir la situación, también quedó demostrado que cuando la masividad se hace presente en las calles, la realidad es que el protocolo que ha intentado imponer Bullrich para impundir el miedo en la población queda totalmente descartado y sin ninguna razón de ser y por supuesto lo que se está demostrando también es que cuando el AME empieza a romper con las panzas de los argentinos y de las argentinas, bueno, las condiciones de vida de nuestro pueblo son las que dicen basta en las calles, digamos, hay acá recetas mágicas y organizaciones que arrean trabajadores y trabajadoras, digo, como se ha dicho en algún momento acá estamos hablando concretamente de la defensa de los derechos colectivos del pueblo porque también hay una dicotomía entre la defensa de las libertades individuales versus la defensa de la libertad colectiva. Concretamente los derechos individuales nunca son superiores a los colectivos y por eso el interés superlativo del conjunto de nuestro pueblo es el que tiene que primar en términos de la construcción de nuevos derechos para poder lograr que efectivamente la derecha neofascista que está gobernando o anarcocapitalista, como le quieren llamar a algunos, pero que concretamente desprecia el sistema federal, representativo, democrático y republicano que hay en nuestro país o que se vaya porque es muy difícil dialogar con la posibilidad de que cambie las condiciones de vida de nuestro pueblo o de un miraje político sobre las ideas que tiene sobre el país o que efectivamente descargue el ajuste sobre quienes lo pusieron ahí en vez de sobre la cabeza del pueblo argentino Mercedes Alejandro Coronel te saluda me hiciste acordar mucho a Germán, a Germán Abdala este sindicato que es Ate, que cumple cien años, cien años de vida bueno, que tiene a vos como secretaria general, adjunta con aliar también en la secretaria general y que han podido construir entre las centrales, así como también las multisectoriales con organizaciones territoriales y sociales, que vienen dando un marco de disputa de unidad y bueno, te escuchaba recién en el fortalecimiento del Estado para la liberación de la nación que de eso se trata este programa de soberanía puntual bueno, te quería consultar mediante el paro de este día 9, la mecánica, cómo ya van a llevar adelante independientemente que vienen trabajando activamente y en unidad, ¿no? bueno, en principio es probable que en la región metropolitana haya algunos cortes en lo que tiene que ver con los accesos a la capital federal fundamentalmente del lado de la provincia de Buenos Aires hasta donde tenemos entendido todavía no hay una mirada de movilización central en la región metropolitana, sino más bien un paro concreto que vacíe las calles y la ciudad autónoma de Buenos Aires y lo que sí se van a llevar adelante son diferentes concentraciones y diferentes modalidades de paro activo en las provincias por esto que te decía, ¿no? pareciera que a los gobernadores les queda lejos el área metropolitana y entonces todo lo que les queda lejos si no paga costos en los territorios bueno, levantamos un teléfono, le decimos a los senadores y a los diputados que hagan algún voto ya por ahí lo estuvo denunciando la senadora de Catamarca, por ejemplo y pareciera que no genera un costo en el territorio porque en total cada cuatro años siguen votando los mismos gobernadores bueno, lo que hay que decirle a los gobernadores es que no están así que cuando el pueblo es el que sufre el hambre concretamente y fundamentalmente cuando el pueblo de cada una de las regiones ve caída su producción regional, ve caída su posibilidad de acceder al empleo en términos generales, no solamente en el Estado bueno, ahí es donde se producen los quiebres concretos entre la política que va para un lado y el pueblo que va para el otro la realidad es que lo que nosotros decimos es, bueno, si van a ser cómplices en el ajuste por lo menos que paguen el costo político en su territorio y es así que han aparecido varias movilizaciones en la mayoría de las ciudades centrales o de las capitales de las provincias y en algunos territorios concretos que se están viendo más afectados incluso con la situación concreta económica de cada una de las provincias que se están asfixiando por la situación nacional también hay que decir una cosa, nosotras, y esto te lo digo incluso como mujer yo no he visto este nivel de violencia para con los ámbitos legislativos de ningún poder ejecutivo que haya tenido, yo tengo 44 años quizás, no estoy hablando de la época democrática no estoy hablando de los golpes de Estado, mucho menos porque no los considero ni siquiera un Estado de gobernabilidad pero sí, en épocas democráticas creo que no he visto este nivel de violencia para con quienes han sido electos por el pueblo argentino también en ninguno de los procesos democráticos que hemos vivido por lo tanto también creo que hay que hacer un llamamiento a eso porque también uno dice bueno, pero entonces tanto los poderes del Estado que han sido electos por el pueblo y aquellos que no porque por ejemplo estamos hablando de ministros y demás que son electos por el presidente concretamente tienen que dar el ejemplo y tienen que avanzar hacia un Estado de derecho pero también hacia un Estado libre de violencia y en condiciones de igualdad porque estamos siendo vistos también por el mundo entonces me parece que ahí también hay que hacer un alto al fuego y una mirada integral para avanzar en lo que culturalmente hemos construido como sociedad que es una sociedad que concretamente lo que intenta es generar condiciones de igualdad para su pueblo en todos los sentidos condiciones de igualdad en derechos humanos condiciones de igualdad en igualdad de género pero también condiciones de igualdad en torno al acceso y a la posibilidad de los bienes comunes y de la construcción de una vida mejor para cada una de las familias argentinas me parece que por ahí hay que mirar un poco más y hay que empezar a pensar de nuevo en el término empatía, solidaridad, solidaridad como decimos las mujeres feministas pero fundamentalmente con el abrazo con el entendimiento a un pueblo que le está pasando muy mal que no le está pasando muy mal desde ahora que viene pasando muy mal desde hace tiempo pero que no va a resolver sus problemas cotidianos con más violencia eso seguro Muy clara la exposición Sí, seguí nomás seguí, seguí me parece que hay un hecho eliminar que va a marcar nos guste o no nos guste el futuro inmediato del país en cuanto a los tópicos que ella tomó es decir aquellos que hacen a los derechos colectivos que es la sanción de la ley base la reunión del Senado ustedes tienen previsto toda la importancia que tiene esto porque si se sanciona la ley base se da vuelta a la estructura jurídica del país esto no me cabe la duda y más allá de los ministros el violento número uno es el presidente que hoy por ejemplo acaba de expresar su satisfacción junto con Patricia Bullrich por la locatoria del fallo que tuvo Chocobar que había sido condenado por aquel hecho que todos conocemos ¿hay alguna instrumentación conjunta de las centrales obreras los movimientos sociales y las expresiones partidarias políticas para movilizarse más allá del 9? el día en que movilizarse yo creo que no estaría mal hablar de un paro general en una hora que permita la movilización para rodear el Congreso y que esos senadores escuchen en sus oídos retumbar fuertemente mucho más que aquel mandato aislado de los intereses de su propio pueblo de algunos gobernadores sí, por supuesto estamos en conversaciones con las centrales sindicales con los sindicatos de nuevo tipo como decimos nosotros que son las organizaciones sociales con distintas organizaciones del campo popular y lo cierto es que por supuesto hay que abrazar al Congreso de la Nación hay que defender los ámbitos legislativos porque también no hay que olvidarse una cosa parte de los ámbitos legislativos son las paritarias que hoy no están siendo ni respetadas ni convocadas y que no solamente eso los primeros tres sectores que desmantelaron del Ministerio de Trabajo son dos sectores que concretamente tienen que ver con la capacitación y la formación de las distintas áreas de nuestro pueblo como son el área de estadística que aporta información concreta y necesaria para el sostenimiento del trabajo argentino y además el área de formación laboral que es la que permite que los trabajadores y las trabajadoras no tengan que salir a formarse en el sistema privado pero además te puedo agregar que el tercer sector que han desmantelado el Ministerio de Trabajo en primera instancia es el área de conciliaciones que es la encargada de homologar las paritarias y de avanzar en las conciliaciones obligatorias que el Ministerio hace funcionar como árbitro en cada uno de los conflictos sociolaborales por lo tanto lo que estamos asistiendo es a ver a un gobierno que concreta y claramente lo que intenta es eliminar la discusión con los representantes de los trabajadores y de las trabajadoras o con los trabajadores y trabajadoras por ponértelo más en concreto en función de eliminar todo tipo de discusión política que permita que el debate arribe a nueva síntesis concretamente lo que intenta es un sistema despótico por ponerlo en algún en alguno de los de los estantes de la estantería mileiana por ponerle algún nombre también Mercedes que los tiempos en radio son tiranos y nos queda segundos nos queríamos dejar de saludar y agradecerte por la participación de ellos no les agradezco muchísimo a ustedes quedo al servicio de lo que de lo que podemos charlar construir y además difundir porque la comunicación popular y fundamentalmente las organizaciones la comunicación que hacen las organizaciones populares para nosotros es fundamental para que los terriperios escuchen la voz de los trabajadores y las trabajadoras muchas gracias